Yo sé que todo lo hice mal, igual vení y verás Es nuestra química mortal, sin Dios, sin ley y sin paz Y cuando el sol nos abracó, nunca escuché ese adiós Dame tu amor y verás las estrellas caer en tu cama Dame todo tu amor y yo te haré feliz Dame, dame tu amor, me tendrás a tus pies una vez y otra vez Es así, es así Nos perdimos sin saber de dónde quedó lo peor De tu cuerpo me enredé y así salió nuestro sol Ese que le gusta a él y solamente a él o a los dos Dame tu amor y verás las estrellas caer en tu cama Dame tu amor y verás las estrellas caer en tu cama